Cuando estás enamorado de la persona no indicada porque se sale de ciertos parámetros sociales, familiares, de edad, compromiso o cualquier otra situación, poco agradable ante los ojos de nuestra moral y ética, es porque tienes el amor prohibido. En muchas ocasiones suelen suceder las relaciones prohibidas ya sea porque la persona tenga pareja y decida tener una relación a escondidas o porque los padres no acepten que sus hijos tengan una relación con una persona que no cumple sus condiciones. Prohibir las amistades o las relaciones a menudo obliga a la persona a mantener esas relaciones en secreto para poder continuarlas. Estudios revelan que compartir secretos aumenta la intimidad y los sentimientos de simpatía, incluso entre extraños. Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10 Gracias Christopher Guevara. Muchas parejas quizás se están preparando para celebrar este próximo domingo, el día del amor y la amistad. Pero qué tanto de amor existe con su pareja o qué tan lícita es la relación que usted lleva con esa pareja. ¿Cuáles son esas relaciones prohibidas? ¿En qué momento debe usted poner un alto y decir no, no estoy haciendo las cosas bien? A veces nos dejamos llevar por pasión, nos dejamos llevar por amor, por atracción y no estamos pensando, sobre todo las mujeres también, en darnos el lugar que merecemos. Y estamos en cualquier tipo de relación renunciando a nuestra dignidad, siendo la segunda o tercera opción y eso no es nada sano. Y también hay que decir, los caballeros, muy pocos se preocupan algunos caballeros por tener una buena reputación y ser un ejemplo para su hijo. Para muchos caballeros en nuestro país, el ser ejemplo es ser aquel hombre que tiene más mujeres. Y no se ponen a pensar en lo que esto causa, tanto en la sociedad como en ese hijo que sigue sus pasos. Vamos a hablar de esas relaciones prohibidas hoy, Michelle, con nuestra invitada que está con nosotros y el propósito es que todos participemos y opinemos. Así que le hacemos el llamado a nuestros televidentes para que puedan ser partícipes de este segmento. Así es, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para aquellas personas que deseen comentar alrededor de este tema. Comentábamos fuera de cámara, antes de entrar al aire, uno de los casos que tocamos precisamente en esta semana en las redes sociales y son los casos que se van a conocer por ser personalidades públicas, por ser actrices, por ser actores y están involucrados en la farándula, pero que esas historias se replican a diario en la vida real y que son comunes en nuestra sociedad. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, me encanta el tema definitivamente porque es un tema que da para mucho debate. Por supuesto, y estábamos hablando antes del corte que esta relación, por ejemplo, una de las últimas que ha sido fuertemente cuestionada, la de Gabriel Soto e Irina Baeva, tenemos imágenes porque transmitimos el segmento el día de ayer en el segmento en las redes, es una de las más cuestionadas porque incluso Irina decía a lo mejor no debí involucrarme con un hombre que estaba en un proceso de divorcio, quizá ese fue mi error y lo estoy pagando caro, o algo similar decía ella. Y ese es el punto. De este tipo de ejemplos y de relaciones quiero que tomemos ese punto de partida, doctora. Una mujer debe involucrarse con un hombre que dice estar en un proceso de divorcio, en un proceso de separación, pero aún tiene vínculos cercanos o vive con esa supuesta expareja. Esta se convierte en una relación prohibida y más allá de buscarla como culpable a la mujer, porque sabemos que quien debía mayormente fidelidad y debía honrar ese compromiso es él, es Gabriel Soto, pero más allá de buscarla como culpable, se está desvalorizando una mujer al aceptar ser la segunda opción. Pues déjeme decirle, Jocelyn, que las relaciones prohibidas precisamente son esas. Vos estás todavía con una persona, pero le podés estar mintiendo a la otra, diciendo sí, yo me estoy divorciando, yo ya no tengo nada con esa otra persona, pero están viviendo bajo el mismo techo. Y mucho se da. No, no, yo vivo bajo el mismo techo con ella, pero no tengo nada. O sea. Estoy por mis hijos. Exactamente. Estoy por mis hijos, pero con ella, mira, no pasa absolutamente nada. Eso no es creíble. No es creíble, porque si vos te estás separando, te vas a separar en todo el sentido de la palabra. Ahora, ahora usted me pregunta, ¿se está denigrando una mujer? Pues yo considero que sí. Una relación donde la mujer sabe de que está terminando, está en ese proceso o todavía conviven, porque hay quienes entran a una relación donde saben que hay una familia constituida. Desde ahí tenemos que revisar el autoestima de esta mujer, ¿verdad? ¿Entiende? Su dignidad como mujer también está minada. Entonces, es revisar un todo. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a ser la señalada y el hombre va a ser el de los aplausos. Es que ese es el asunto en este tipo de relaciones. Yo siempre cuestiono por qué se señala y se agrede, independientemente de si la mujer está tomando una mala decisión en el momento, se agrede más a la mujer que al hombre, que es en la mayoría de los casos cuando estás asumiendo o es el que lleva la mayor parte de la responsabilidad al momento de tener una relación o de estar casado y decide llevar una relación paralela o en el caso de este actor, por ejemplo, que estaba en un proceso de divorcio, él debió primero separarse o divorciarse y posterior tener una segunda relación. Yo te voy a responder de esta manera, Michelle. Número uno, la sociedad es machista, totalmente machista patriarcal. Número dos, somos doble moralista. Ahora, vivimos con una doble moral y entre nosotras las mujeres somos las que más nos denigramos, ¿verdad? Para denigrar a una mujer no tenemos que buscar un varón. Entre nosotros mismas nos dañamos. Y se ponen a pelear por el varón que al final de cuentas es quien está jugando con las dos porque le está faltando a la persona con quien asumió un compromiso y muy probablemente o en la mayoría de los casos está mintiéndole a la otra persona. Estás, Michelle, qué cosa más desastrosa, horrible, le estás alimentando el ego a ese hombre. Ay, qué bueno, se están peleando por mí y por este macho. Eso es lo peor. Es lo peor. Y ese es mi punto, no es que yo, porque ayer teníamos este debate entre el equipo de Acción 10 de la mañana y me decía Daniela Rodríguez, que no quiere participar acá, está ahí con pena, me decía Daniela Rodríguez, yo no creo que Irina haya hecho mal, pero poniéndonos en el lugar de una mujer que merece respeto, que se tiene que dar su lugar, que tiene que tener siempre la dignidad por sobre todas las cosas, te estás denigrando como mujer al aceptar una relación así, pero las opiniones pues se respetan, esa es mi opinión. Vamos a ver qué opina un amigo o amiga que tenemos en línea. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, señores, señoritas. Buenos días, bienvenidos. ¿Cuál es su opinión o soporte al tema? Bueno, yo quería hacer una pregunta al respecto de estos varones que matan a sus parejas. Sí. ¿Se puede o no? Sí, claro. ¿Cuál es su pregunta? Mire, soy una persona de 84 años. He mirado mucho en el mundo. Antes nadie mataba a las mujeres, porque supuestamente el machismo del hombre siempre iba encima de las mujeres. Ahora que el machismo se ha terminado, ¿con qué ha resultado? Con que matan a las mujeres. Esos hombres son coreles porque son hijos de una mujer y tenemos que respetar a las mujeres. El amor, el amor se hace respetándose uno a los otros, tanto sexualmente como moralmente. Así se hace el amor, porque hay personas que van a ver un día, ahí empezándose y todo, pero en su casa son una matraca peleando. Entonces, eso había que verlo, pues, que por qué. Parece que las leyes que han puesto ahora, esas leyes, yo no miro que le han dado beneficio a las mujeres, y que aquí las mujeres las matan, ¿cómo matan un polio ya? Es barbaridad lo que están haciendo los hombres. Y a veces también las mujeres dan su cachetadita al hombre. Eso había que investigarlo. Gracias. Gracias a usted por su comentario. Doctora, lo que él decía es una realidad, lamentablemente, hay mucha violencia y en su mayoría son las mujeres, las violentadas. No decimos que las mujeres no ejercen violencia, puede que pase, se da también. Pero yo quiero hacer una relación entre lo que él decía y esto que estamos hablando. Muchas veces será que la mujer, al convertirse en segunda opción de un hombre y alimentar el machismo, también se está poniendo en notorio riesgo ante este hombre que puede o no ser, o desde ya, desde que está violentando la autoestima de una mujer es un posible asesino, un posible femicida. Lo puede ver así uno, siendo un poco extremista. ¿Qué opina usted? ¿Realmente hay una relación entre esto y lo que puede hacer un hombre en el futuro con la autoestima y la integridad de una mujer? Yo consideraría que no necesariamente, Jocelyn, porque ya cuando hablamos de una conducta asesina, eso va más allá, ¿verdad? De una infidelidad podría ser de entrar a una relación donde estás en un proceso de divorcio, de separación. ¿Una infidelidad no es violencia, doctora? Sí, es una violencia. Lo que pasa es que no está tipificado como tal, porque se altera tu paz, tu dignidad. Puede ser violencia psicológica, violencia emocional, afectiva. Porque es que resulta, o en algunos casos, por experiencia propia, el tema de la infidelidad termina generando un abandono hacia la pareja y que mina, o sea, mina y te puede dejar en depresión. Lo que sucede es que uno, pues igual, sigue la vida y busca cómo sobrevivir. Sí, sí, es violencia. Lo que yo trataba de explicar es que ir más allá de asesinarle, de quitarle la vida a una mujer, pues no necesariamente, ¿verdad? Porque vemos hombres que no han entrado, quizás, a una relación prohibida y han quitado la vida. Otra llamada. Buenos días, la escuchamos. Aló, buenos días. Sí, bienvenida. Háblenos un poco más fuerte, por favor. Un gusto que nos llame. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema, a su aporte o ya sea pregunta? Ok, una pregunta. En el caso de que, como decía, este, Michelle, siempre se agrede a la mujer, a la que normalmente se le llama la segunda opción, la otra. Pero, ¿qué pasa, doctora? En el caso de la pregunta es para la doctora. ¿Qué pasa, doctora, cuando está en una relación, pero la esposa o la compañera sabe, se da cuenta, comprueba de que su pareja está también en otra relación? Ya sea porque la sociedad, las amistades en común, incluso él, porque a veces son tan sinvergüenza, lo termina aceptando y ella, ella, como la esposa, entonces, termina aceptando de que su pareja le sea infiel. También se está denigrando esta mujer. Gracias por llamarla. Sí, se está denigrando. Hay una poca, una pobre valoración de sí misma. Ese amor propio, pues habría que buscarlo donde está, porque si la mujer se lo permite... Es que, muchachas, permítanme. Siempre lo he explicado. La persona que entra a una relación donde sabe que probablemente va a salir lastimada, tiene serios problemas de estima personal. Se tiene que amar, se tiene que querer. No es sano. Dicen, las relaciones prohibidas son las que más uno busca y la más excitante. Pues yo consideraría que no necesariamente es así. Nos tenemos que respetar. Y si nosotros no nos respetamos, difícilmente el hombre lo va a hacer. Doctora, en el caso que ella planteaba, por ejemplo, que hay mujeres que aceptan que el esposo tenga a una segunda pareja y ellas son las oficiales, ¿también podría ser el resultado de esta violencia sistemática que se vive dentro de los hogares? Porque es que, a ver, yo lo entiendo así. Hay mujeres que se les merma tanto la autoestima por parte de su cónyuge, de su esposo, de su compañero de vida, que terminan aceptando este tipo de cosas y otros tipos de violencia dentro de los hogares. O sea, sin querer deslindar las responsabilidades que como personas las mujeres asumen, también incide la influencia y la violencia que se ejerce sobre ellas, ¿o no? Yo te entiendo, Michelle, pero no solo enfocaría la parte de la violencia. Sí podría ser la violencia, pero tenemos también la educación que la mujer ha recibido. Es que es todo. Es el entorno social que te genera mucha presión. Por ejemplo, la presión de que vos tenés que ser la mujer, la ama de casa, la que aguanta. Porque hay mujeres que todavía tienen esa concepción de que debes de ser la, o sea, sí, te las pega, pero vos sos la oficial. Pero nos vamos más allá. Desde pequeña, si usted se casó con ese hombre, entonces tiene que aguantar. ¿Ok? Entonces, usted es la esposa y Dios se lo dio para que usted lo cuide. Para que usted lo trate bien. Exactamente. Entonces, usted le debe a ese hombre, no importa lo que él haga, pero usted va a vivir hasta que la muerte lo separe. Hay otro punto importante, doctora, que me gustaría que usted se refiriera a esto. A veces también están los miedos, los temores y la falta de grupos de apoyo. Puede que muchas mujeres estén soportando diferentes situaciones y por esto tengan esa idea, ese deseo de querer separarse. Pero luego vienen los miedos y los temores y dicen, pero si no me fue bien con esta pareja, luego si me voy a aventurar a otra relación, qué va a decir mi familia, qué va a decir la sociedad, qué va a pasar con mis hijos. Y esa falta de apoyo de la familia a veces cuenta y te dicen, no, ¿para qué te vas a separar? Mejor seguir con él, luchen por su matrimonio, cuando ya no hay por qué luchar realmente, doctora. Excelente observación, Jocelyn. Y eso es, como decimos al buen Nica, el pan nuestro de todos los días. Cuando te encuentras con familias, sí, ultras conservadoras, totalmente tradicionalistas, que no van más allá. O sea, tenés un problema en tu relación de pareja, bueno, ¿se puede resolver? Está bien, pero si no se puede resolver, entonces, ¿qué es lo más sano para los dos? Y si hay niños de por medio, para toda la familia, ¿qué sería lo más sano? Bueno, que cada quien tome su rumbo. Pero desafortunadamente, la familia es una de las primeras que te dice, no, aguantá, mirá, luchá, hacés, pero ya no, ya no se puede más. Ahora, hay que ver otro punto, la dependencia también que puede haber, dependencia emocional, dependencia económica. Cuando se tiene el poder económico y casi siempre es el varón. Entonces, vos te sentís como mujer. Bueno, si es que no puedo. Y me encuentro, miren, muchacha. Yo con una señora que dice que no podía y si podía. Exacto. Y lo más lamentable es que a veces me encuentro con mujeres jóvenes y me dicen, doctora, es que él me mantiene, pero si usted tiene 35 años, 40 años, haga algo, trabaje en algo. No, doctora, a mi edad, ¿quién me va a dar trabajo? Entonces, ese tipo de actitud, porque tiene también que ver con actitud, no nos lleva a nada. Nos lleva a que estemos sumergidas siempre bajo el mandato de un varón. El tema es bien amplio, pero antes de pasar a una nota que vamos a presentar sobre algún tipo de relaciones que se ve como relaciones prohibidas a veces, en cuanto a la diferencia de edad, yo quiero que usted me conteste algo. Las mujeres normalmente, cuando estamos en ese trío, desgraciados tríos, que nos dejan, y digo desgraciados tríos porque nos dejan un lastre horrible a las mujeres, sobre todo, porque lamentablemente nos atacamos entre mujeres. Y aquí se siente el Romeo que anda en conquista de todas las Julietas. Entonces, nos atacamos entre mujeres y nos deja ese lastre tan desgraciado. ¿Por qué nos atacamos entre mujeres y nos denigramos? Por un lado. Y por otro lado, ¿quién se denigra más? Aquella que consiente ser la segunda opción o aquella mujer que, como dijo la amiga televidente, sabe que su esposo tiene otra pareja o su pareja estable tiene otra pareja y, a pesar de eso, decide continuar en ese trío perverso. Ok. ¿Se lo contestó ahorita? Sí, ahorita, doctora. Ok. Las dos. Las dos se denigran. Una por permitirlo y la otra por ser partícipe, ejecutarlo, de ser esa segunda opción. Exactamente. Entonces, las dos. Aquí no se debe de pelear por ningún varón. No. Eso es humillante. Eso es denigrante. Y peor que las vemos agarrándose de los cabellos. O si no, que van a los trabajos, las buscan, las interceptan y les dicen barbaridades. Ah, bueno. Y ahora, como está de moda las redes, me lo quitó. Me lo quitó. Y como está de moda las redes, entonces, bajen y fulminan todos a través de las redes. ¿Verdad? Entonces, eso es denigrante. Entre nosotras, las mujeres, tenemos que buscar esos vínculos de apoyo. Lo que pasa es, y usted me hacía, antes de dar su amplia explicación, ¿por qué nos denigramos? Entre nosotras, nos atacamos. Exactamente. Ese fue el término. Miren, yo lo voy a decir aquí. Muchas mujeres son demasiado envidiosas. Muy envidiosas. Muchachas, miren, me disculpan, pero es que no estoy en contra. Sí, pero es que lo veo en mi práctica profesional, muchachas. Si yo no estuviera en esta disciplina y no veo lo que me consultan y lo que me dicen las mujeres, probablemente no estuviera diciendo esto. Pero hay demasiada envidia. Entonces, se lo quité. Sí, porque me caía mal. Ah, no, es que yo miraba cómo ya subía en ese vehículo. Ahora soy yo. O sea, ¿qué es eso? Eso es una envidia. Eso es no ubicarte y no tener empatía hacia la otra persona. Y hay que ver por lo que, o por quién se están peleando, o por quién se están atacando. ¿Vale la pena realmente? Es que no, no, es que yo asería. No, un asterisco ahí. Se preguntó, no, buenísimo. No, 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 porque entonces quedaría aquí en esta discusión como que en algún momento vale la pena. Vale la pena y nunca vale la pena. Vamos a pasar a la nota que le decía, doctora, porque en muchas ocasiones se naturaliza y se ve normal. Y usted no va a decir si realmente bueno o no esas diferencias de edad entre las parejas. Y se ve normal el hecho de que el hombre sea mayor y se dicen el sugar daddy. Esta de moda se terminó ahora. Ejemplos de estas superactrices del Super Bowl que estuvieron el año pasado y que suelen andar con hombres menores. ¿Será este tipo de relación prohibida? Ya no va a decir la doctora. ¿Y qué ventajas y desventajas se dan en este tipo de relaciones? Michelle, ¿vos te ves con alguien cinco, diez años menor que vos? No, no me gustan ni mayores, mayores, ni jovencitos, jovencitos. Te contemporáneo. Te lo siento, mis admiradores. Contemporáneo. Doctora, ya vamos a ir finalizando, pero veíamos dos ejemplos de estas mujeres espectaculares que suelen tener ese gusto o esa simpatía por hombres menores. ¿Son relaciones prohibidas? ¿Lo son o no? Y en el caso de las ventajas y desventajas de este tipo de relaciones. Pues yo consideraría que como prohibidas no las podría catalogar, pero sí hay desventajas y hay muchísimas desventajas. Los intereses, por ejemplo, podrían ser una de las desventajas. La diferencia de edad, pues no necesariamente como tal, pero aquella persona, y también lo digo por práctica profesional, aquella persona que es mayor siempre tiene o casi siempre tiene la tendencia a querer llevar el dominio y el control de él. En el caso de los varones supermayores, entonces tienden a ser como el padre de la jovencita de 25, de 30 años. Entonces ya se quedan encarceladas en su casa porque quizás la chavala quiere ir a una fiesta y aquel está diciendo que no. Cuando hay mucha distancia entre la pareja que es joven y la pareja que es joven, cuando son 5, 6, incluso 10 años, es más notorio que cuando son menos años de diferencia. No, no, a ver, no sé si entendí. Por el tema de la... 5 años, 5 años yo no miro este. No, 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 10 años, 10 años, pues todavía, sí. Pero 40 y 20, por ejemplo. Sí, pero ya ahí las cosas ya cambian, ahí las cosas ya cambian. Yo he tenido parejas en consulta, hombres de 60 años, mujeres de 30, ¿ok? Entonces ahí está el detalle, muchachas. También sexualmente hablando, puede llegar un momento en el que ya no funcione la relación. Exactamente, exactamente, yo sé, también tenemos que ver la parte biológica. Bueno, aunque ellos, aunque ellos a los 60 años, por ejemplo, dicen, no, yo soy todo un macho, yo... Pues en la cama soy un superhéroe. Pero sabemos que no es así. Sí, correcto, exactamente. Pues físicamente, físicamente es difícil. Y tenemos que despedirnos, doctora, el tema es bien amplio, queremos sus conclusiones y recomendaciones y decirles a nuestros amigos y amigas televidentes, no somos mujeres que tengamos nada en contra de los caballeros ni en contra de las mismas damas, gracias a Dios yo no padezco de esa envidia que muchas, muchas féminas la tenemos, lamentablemente. Pero sí, realmente es un tema para edificar, para poner nuestra barba en remojo en estas situaciones, ya de cara al 14 de febrero, valórese. Eso es lo más importante, valórese usted como mujer, por eso yo decidí que habláramos de este tema. Doctora, ¿sus recomendaciones finales? Bueno, no, que cada mujer tiene sus propias decisiones y las tiene en sus manos, pero que tomemos decisiones asertivas en la vida, porque la vida nos pasa factura, obviamente. Y hoy tenemos un ejemplo, hoy tenemos 20, 30, mañana tenemos 60 y vamos a querer tal vez hacer cosas que ya no vamos a poder, tenemos que valorarnos, tenemos que amarnos, no se peleen por ningún hombre que no vale la pena. No vale la pena que nos peleemos por nada ni por nadie, y menos por un caballero que no merece ni nuestro cariño, ni nuestra autoestima, ni que perdamos el tiempo con él, realmente es así.